¿Quién eres? Tóxico ¿Quién? La Tóxico Pero es que tú estás hablando como que tienes hambre, no te oigo bien ¡La Tóxico! Ya sí, ya te entendí Ya te entendí Ahora se apagan la vela Estamos reboseando ahí No sé cómo es que lo hace ¿Quién sabe? Ahora sí ¿De dónde vienes? Más allá ¿Eh? Más allá ¿De más allá? Sí ¿Y cómo tú veniste que hay aquí? Tú eres mío Quiero que liberes el cuerpo de mi mujer, por favor ¡La Tóxico! ¡Liberes el cuerpo de mi mujer! ¡No! ¡Liberala! ¡No! Ya estamos cansados de tanta atoxicada ¡Soy así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí soy! ¡Sal de ese cuerpo! ¡No! ¡Sal de ese cuerpo! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué dije? ¿Qué no? ¿Eh? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¿Cuál? ¿Cómo? ¡No! ¡No, tu perro! ¡Sí soy! ¿Eh? ¡Así soy! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡La Tóxica! ¡El nombre no es tuyo! ¡Sal de ese cuerpo, por favor! ¡Mónica! ¿Qué? ¡Mónica! ¡Aguántalo! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¿Tú un qué? ¿Eh? ¡Soy monica! ¡Libera el cuerpo de mi mujer! ¡No! ¡Te lo ordeno! ¡Dilebera el cuerpo de mi mujer! ¡Te lo ordeno! ¡Libera el cuerpo de mi mujer! ¡Te lo ordeno! ¡Ah! ¡Pues un gato ahora! ¿Y qué es esto? ¡Pues tú tienes el espíritu de todos los animales! ¡Y ahora es una cabra! ¡No! ¡Pero esto es lo último! ¡Oh! ¡Oye! ¡Te ordeno! ¡Que libera el cuerpo de mi mujer! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que es lo que no! ¡No! ¡Alefu! ¡Alefu! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Oye! ¿Te voy a echar un chingón de agua bendita ahora? ¡No! A ver si es verdad que no te vas ahí. ¡No! ¡Mujer! ¡No! ¡No queremos más toxicada aquí! ¡Ese espíritu se va hoy! ¡Se va hoy! ¡No! ¡Bájalo ahí! ¡Ahí! ¿Y cuándo te volteaste? ¡Ven acá! ¡Y está preñado ahora, eh! ¡Y ese barrigo! ¿Eh? ¿Y qué es eso que le sale ahí? ¡Cacho! ¿Eh? ¡Cacho! ¡Qué cacho! ¡La tóxica! ¡Oye! ¡Pues todavía no se ha ido! ¡La tóxica! ¡Te ordeno! ¡Que libere el cuerpo de mi mujer! ¡No! ¡Te libere el cuerpo de mi mujer! ¡Ay, Mónica! ¡Mónica! ¡¿Quién?! ¡Mónica! ¡Oye! ¡Te ordeno! ¡Libre el cuerpo de mi mujer! ¡Mónica! ¡Vete para el más allá! ¡Te ordeno! ¡Que te calles! ¡Que me calles no! ¡Cállate! ¡Vete para el más allá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Y de dónde sacaste tú esa olla? ¿Y qué vas a hacer tú con esa olla? ¿Qué vas a hacer tú con esa olla? ¿Eh? ¿A quién? A ti ¿A mí no? ¡Sí! ¿Y esa loquera? ¿Eh? ¿Sí está? ¡Libérala! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Eh? ¡No! Hay problemas En el nombre de Balú Te ordeno que te vayas ¡No! En el nombre de Balú Te ordeno que te vayas ¡No! En el nombre de Balú Te ordeno que te vayas Papi, ¿qué es lo que pasa? Ya sí Se fue Esa sí es mi mujer Tranquilita Normalita Ay sí Gracias El Balú Por liberar ese demonio ¿Ya? ¡Vete feo! Ven acá Me engañaste fue ¿Cómo así? ¿Cómo tú me vienes a hacer esta vaina? Yo tengo horas y horas Tratando de liberarte Y no te vas ¿Qué es lo que hay que hacer Para que te vayas? ¡Cállate perro! ¿Qué es lo que hay que hacer Para que te vayas? Pica pollo Oye, ¿ahora quieres pica pollo? Está vino de más allá Pedir pica pollo para acá ¿Eh? Diez pica pollo ¿Cuánto? Diez ¿Diez? Ah no, pues tú crees Que es un banco o qué Diez No, mejor acuérdate Y quédate conmigo aquí Yo no tengo cuarto Para pica pollo Deja esa olla ahí Vamos a dormir No, Survive Chau Gracias.